La cuarentena que estoy aprendiendo ya. Máximo, en toda su carrera, pero prometo que va a decir la verdad y nada más que la de los años. Eso, muy bien. Máximo, en toda su trayectoria, ¿alguna vez te fuiste, no quiero decir esa palabra porque es como un poco, como gorotesca, pero tuviste algún roce con algún jugador de tu equipo? En Camarino, en Camarino. ¿Alguna vez te fuiste con algún compañero y por qué? Ya no diga el compañero, pero diga por qué. Eso es a diario, eso se vive a diario en todos los equipos. Si no pasa eso, no, realmente, o sea, tienes un equipo que no quiere conseguir cosas importantes. Pero de ahí eso pasa a diario, o sea, no es novedad eso de ahí. Las personas no están, o los jugadores no están acostumbrados a decirlo, pero justamente, pongo un ejemplo, tal vez alguno por qué. Imagínate en el barrio, imagínate en el barrio, por ejemplo, en el barrio tú apuestas dos dólares, imagínate, por dos dólares te quieren, pero, matar, ya, ya, imagínate acá que quieres ganar tu impuesto, quieres, quieres estar en el impuesto, quieres siempre jugar, siempre, y hay personas que son picadas, por ejemplo, hay personas que les gusta dar patadas y no recibir, pero de ahí eso siempre pasa a diario, o sea, eso no es novedad. O sea, si hay algún problema o una pelea dentro de la cancha o dentro de un entrenamiento, eso es normal, o sea, a nosotros no nos asusta eso de ahí, porque es normal. De hecho, nosotras hacemos chachara con eso. Oye, me he hecho reír, está bien. A ver, otra pregunta. En algún momento, cualquier equipo, ¿es verdad que a veces hay jugadores que se toman el camerino para sacar a los técnicos? No, no, eso es mentira, por ejemplo. Eso de ahí, a veces... O sea, ¿cuándo le tocó vivir? Mucho es mentira. No, 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 la verdad que no me tocó vivir, y otra que muchos técnicos dicen eso cuando realmente no tienen esa personalidad de decir, no pude, no pude, me quedó muy grande el equipo. Ahora, vamos a la siguiente pregunta, y es que, bueno, en realidad no me acuerdo del equipo que era, perdóname, pero quiero saber si es verdad que tú te desmayaste a propósito en aquel partido que salió y dio la imagen vuelta a todo el mundo, donde estabas así. Me iban, me iban, me iban a escuchar, me iban a escuchar. La verdad. Uno se tiene que sacar picardía, la picardía de lo de barrio. O sea, así fue a propósito. ¿Usted sabía que ahora, ahora, cualquier cosa para, bueno, no sé, yo he recibido un grupo de amigos, colegas, o sea, cualquier cosa, obviamente con respeto, y tú sabes que ahora, con la actualidad de los memes, que esto, lo otro, cualquier cosa es, ah, a la vanguera. ¿No has escuchado eso? Pégate un vanguerazo. ¿Qué sentiste en ese momento? No le estamos. No le estamos. No le estamos. No le estamos. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Yo soy una persona que me gusta, me gusta ser brofa, y me gusta aguantar, por eso que casi no me explico, por eso de ahí. De hecho, en la familia siempre molestamos con eso. Perdón. La verdad es que, de verdad, tenía que preguntarlo, en serio. ¿Te acuerdas? No sé, tampoco recuerdo, porque tantos partidos, imagínate, no soy una biblioteca, pero, pero hubo un clásico, recuerdo bien. Hubo una disputa entre Pedro Quiñones y tú. ¿Lo recuerdas? Sí, sí. También, o sea, eso también fue, no, yo tampoco, creo que fue en el 2013, me parece, si la memoria no me estalla. Hubo una disputa, hubo una disputa, ¿por qué se dio ese incidente? ¿Qué pasó? Y si realmente él también se hizo el desmayado, aprovechando, le hice un cacetazo, ¿verdad? Un cacetazo. Claro, claro. Ah, ok, chiquitazo, ¿eh? Fue compañero mío, fue compañero mío, a los inicios, y la pelea era con Gruesito, con Carlos Grueso, y de ahí yo salgo a defenderlo, y de ahí me dice, como que, no sé, me insulta, y me dice, no, andate para allá, tú no te metas aquí, me dice, sí. Y bueno, ahí yo le dije, termina el partido, y te pego, le dije, sí, y ya fue, o sea, y no podía quedar como mentiroso, tenía que ir a cumplir eso. Ah, ok, fue antes del partido, y usted lo cumplió. Claro, claro, es que no podía quedar como mentiroso, no podía quedar como mentiroso, terminó el partido y fui a pegarlo, o sea, como lo había dicho ahí durante el partido. Ah, y después, ¿son amigos o no se llevan? Claro, sí, claro, sí, por eso, lo lindo y lo bonito de la pelea de pobres es que, por ejemplo, tú te peleas y al siguiente día ya te llevan, o sea, no es que, como, los ricos, que se van a la demanda, que se van al juzgado, que se van a la corte, que se van a eso, y que daño moral, y toda esa cantidad. Máximo, otra pregunta, acá me dicen, y no voy a revelar mi fuente, pero me están diciendo, pregúntale por qué hacía asustar a la señora Meche y a las señoras de la cocina. Máximo, qué malo, ¿por qué? Cuente, ¿y qué les hacía? Mami Meche y la gente de cocina, bueno, son personas muy especiales, ¿no? Son personas muy especiales en el sentido de que, por ejemplo, ellos son honestos, ¿no? O sea, ese amor, ese cariño que tienen hacia las personas, hacia los compañeros, hacia los jugadores, es muy sincerero y realmente, bueno, o sea, con ellos estoy muy agradecido, ¿no? De hecho, estoy más agradecido con ellos que con los dirigentes, ¿no? Ahí en Barcelona, o sea, no, o sea, me han dado lo que realmente uno valora, que es el cariño, ese amor, ese aprecio y todo. De hecho, con Mami Meche, con Margot, con Petita, con La Negra, con Yadira, conversamos siempre, conversamos siempre. De hecho, yo sé ir bastante a la casa de Mami Meche, ¿no? Sé ir bastante a la casa de ella, bueno, me invitan a comer y voy siempre a hacerles relajo, siempre voy a hacerles relajo. Relajocito, pero no me dijo por qué las hacía asustar, ¿cómo las hacía asustar? No, o sea, eso era para que a veces, por ejemplo, estaban ahí enojadas, amargadas y ya, pues, o sea, las hacía asustar o las retiraba agua, las quemaba y todo ahí. O sea, que una persona cuando está así, o sea, siempre busca agredir, por eso, pero de ahí, o sea, más era por hacerles sentir bien, por reír un rato con ellos. Y bueno, quiero saber si tú consideras que la posición del arquero es ingrata, ¿y por qué? O sea, como lo tome, depende de como lo tome cada persona. De hecho, la responsabilidad siempre de uno va a ser evitar los goles. O sea, evitar los goles, por ejemplo, puedes estar haciendo un partido espectacular y al último comete un error y bueno, se fue todo, todo al carajo. Pero de ahí, o sea, ingrata, ¿no? Porque realmente es lo que uno escoge, ¿no? Lo que uno escoge y la verdad que siempre estoy muy orgulloso de mi trabajo. De hecho, por eso no miro el trabajo de otras personas ni envidio a eso de ahí. Yo quiero saber, estamos en épocas de cuarentena, ¿cierto? Quiero saber a qué compañeros, puede ser de todo el equipo o de un ex-equipo acá del fútbol ecuatoriano, escogerías tres jugadores que tienes que escoger para pasar la cuarentena y por qué. José Luis Perlaz y Eduardo Lucho. ¿Por qué? Porque son amigos, son personas que realmente las considero como hermanos. Las considero como hermanos. La verdad que José Luis Perlaz y Eduardo Lucho, siempre agradecido con él. Bueno, y tal vez uno de ellos cocina, tal vez no pasarías hambre. Tienes que analizar todo esto. Eduardo Lucho. Sí, él cocina. Si no que se come todo también. A ver, y los roles dentro de ese grupo de cuarentena entre los tres, ¿cuál sería usted? ¿Cuál sería su rol en ese grupo? El que más ríe ahí, está riendo, no más riendo, de la patanada del Gordolucho. Y ahí el... El cargoso, el cargoso. Claro, y ahí el cargoso. J.R. Sabi, que si regresarías a Barcelona como jugador o como directivo. Como cualquiera. La pregunta era, ah, o sea, no descartas la posibilidad de postularte como futuro presidente de Barcelona. No, no. Como cualquiera de las dos cosas. Igual, uno puede, yo puedo decir muchas cosas, pero hay que ver la voluntad de Dios. Hay que ver la voluntad de Dios, que Dios nos permite poder cumplir esos sueños. Bueno, uno siempre va a estar agradecido, pero depende todo de Dios. Dice, bueno, también saluditos. Dagi Yostin dice, hola Máximo, saludos. ¿Qué te motiva a ser solidario y que se te agradece de corazón? Lo que pasa es que en la vida uno siempre tiene que ser agradecido. En la vida uno siempre tiene que ser agradecido. Yo lo soy, lo soy con la gente del sur, con la gente de mi barrio. No es que solo con la gente de ahí, sino que con todo el mundo. O sea, soy muy agradecido, pero tengo algo muy especial con toda la gente de mi barrio. Porque lo dije en su momento, lo dije antes, que muchas de esas personas me dieron en su momento un plato de comida. Muchas de esas personas me dieron para el pasaje, para poder ir a entrenar y poder cumplir mis sueños. Bueno, ahora que tengo un trabajo que realmente admiro, admiro muchísimo, porque me gusta lo que hago. Bueno, siempre trato de compartir cada cosa que tengo con ellos. Bueno, también ahora que recuerdo, tu bebé, tu hijo, si no me equivoco, creo que igual lo has publicado en tus redes, por eso lo puedo preguntar. Vivier creo que se llama, ¿verdad? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está, pregunta. ¿Qué esperas de él? ¿Qué esperas de él? ¿Te lo imaginas alguna vez? Yo creo que recuerdo que, no sé dónde lo vi, pero hay casos de que se han topado papá con hijos futbolistas, o sea. Sí, igual, cuando habla Dios quiera, no, de esa bendición de poder jugar juntos, de poder jugar juntos. De hecho, está escribiendo ahí, dice, ¿cuál es su hijo favorito? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí, ¿cuál es su hijo favorito? Yo favorito, él va a ser él, porque el único, él es guarón. Ahí, si me pregunta hijos, ahí sí, o sea, uno siempre va a tener afinidad y ahí con las mujeres, pero de ahí, o sea, me llevo bien con mis hijos, ¿no? La verdad que los amo mucho y lo admiro, lo admiro también a Didier, lo admiro bastante, porque realmente es un muchacho que es sano, ¿no? Y que quiere cumplir sus sueños, por eso me dijo que quería seguir en Barcelona y bueno, y sigue allá. Máximo nos pregunta Luis Palma, ¿cómo es tu amistad con Toño Valencia y con Johan Padilla? Bien, bien. Me gustaría verte en la selección y no pierdas tu amistad, esto te dice Luis. Me llevo súper bien, me llevo súper bien, de hecho, ya escribimos todos los días con Antonio, de hecho, o sea, Gusto me envió un mensaje ahí, alcanza a leer que era un Audi, voy a ver qué dice Antonio, y con Padilla me llevo bien. Bueno, no ahora, sino que ya hace mucho tiempo atrás, hace muchos años atrás, de hecho, conversé mucho, me aconsejo mucho a Johan. Bueno, Máximo, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Si quieres enviar un mensaje a todas las personas aprovechando este espacio con respecto al momento que estamos viviendo ahora, el tema de que tenemos que seguir concientizando el tema de quedarnos en casa, un mensaje, Máximo. Sí, bendiciones, 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 que tengamos mucha fe, ahora hagámosle caso a las autoridades, bueno, yo sé que vamos a salir de esto, así que mucha fe, mucha fuerza a todo ese pueblo ecuatoriano, en especial también a la gente de Guadalquil, mucha fe, yo sé que vamos a salir de esto, así que bendiciones y un fuerte abrazo para toda la gente de Ecuador. Igual, Máximo, bendiciones para ti y espero tenerte en una próxima oportunidad a todos nosotros. Bendiciones, pase bien, un abrazo. Bendiciones, pase bien.